Las pasiones de Betty ¿Estás bien, Betty? Se te ha roto otro florero No, señor Grashtick, se ha roto mi corazón ¡Zorra! Querida, déjame explicarte No me mientas más, voy a tener a tu bebé Y si no puedo tenerte yo, nadie más te tendrá ¡No! Si lo quieres matar, vas a tener que matarme primero a mí Sería un placer ¡No, espera! ¡No lo hagas! Viéndote así, me doy cuenta de que todavía te quiero ¿Qué? Yo te quiero también ¡Ay! ¡No! 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 Betty Perdona, he tenido una pesadilla, ¿qué hora es? Las ocho y cuarto, anoche volviste ¡No!